Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprar yo mi dicha pagando con llanto y con lágrimas Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprar yo mi dicha pagando con llanto y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tengas y viva un infierno y tengas que llorar Aunque me va a tener angustia de saber que fuiste, ya no será Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Ayer te vi pasar con el de brazos Y sin que lo notaras, te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que tú me juraste que no lo querías Toma este puñal, ábreme las venas Que quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida cinco centavitos de felicidad No quiero la vida cinco centavitos de felicidad No quiero la vida cinco centavitos de felicidad Pues sin tu cariño no vale la pena Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Seis añicos el cristal Seis añicos el cristal Y nada ya podrá unirnos Dime que me equivoqué Que le faltó mi cariño ¿O qué es lo que estuvo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué Para no estarlo en mi libro Total, de mí nunca tendrás Ni perdón, ni olvido Ni perdón, ni olvido Ni perdón, ni olvido Ni perdón, ni olvido Ni olvido ¡Ja, ja! ¿Qué tal las canciones, maestro? ¡Qué buenas tardes! Inolvidable, por cierto, con todos los temas Las canciones que estamos compartiendo ¡Vamos con los saludos a esta obra, maestro! ¡Vamos!